El contacto informativo, nos encontramos en los espacios de la empresa Enasal, en la ciudad de Cumaná, donde el ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo hace la presentación de un proyecto de lo que será el nuevo terminal para la ciudad de Cumaná, terminal marítimo. Ministro, coméntenos en qué consiste estas inversiones que se van a hacer acá en el Estado Sucre. Bueno, agradeciendo la receptividad de este pueblo tan bello con el subgobernador, el profesor Luis Acuña, estamos informando una solicitud y una necesidad para este Estado, la construcción del mejoramiento del muelle, un muelle que se va a ganar 3.000 metros hacia adelante y que va a permitir tener una obra tan bella como esta. Si ustedes me pueden acompañar, mire, esto va a ser la proyección de lo que nosotros tenemos, hay una inversión de más de 430 millones de bolívares que va a permitir construir esa terminal una terminal de más de 1.200 metros cuadrados que va a haber área comercial y van a poder transitar los pasajeros libremente. Va a haber una posibilidad para que las oficinas de ENSAL, que antiguamente funcionaban, funcionen aquí adentro y también las oficinas de venta de las empresas Navibus, Naviarca y Cacique Express. Mire, esas son instalaciones de primera. Ese es el esfuerzo que se va a hacer para que los ucrenses tengan la posibilidad, tiene todas las facilidades. Los vehículos que van a transportarse a través de esos ferries no van a estar afuera en la carretera. Ahí hay la capacidad para tener más de 200 vehículos y 60 vehículos acá en este estacionamiento para los que vayan a hacer vida en el área comercial y los trabajadores que de alguna manera necesiten ubicar sus vehículos sin estorbar el tránsito. También, si ustedes ven la foto, ven que se puede atracar dos ferries al mismo tiempo. Bueno, aquí va a llegar el ferry desde Trinidad y Tobago para dejar pasajeros acá y nosotros vamos a tener la posibilidad también de llevar con la nueva con ferry pasajeros desde acá hasta la isla de Margarita y también vamos a apoyar. El profesor, así nos instruía la posibilidad de construcción de dos muelles también para utilizar de manera más correcta las embarcaciones que llaman tapaditos. Nosotros también vamos a colaborar en la construcción de ocho tapaditos también para que esas embarcaciones hagan los viajes domésticos hacia la península y de alguna manera también hasta el Parque Mochima para que el turismo receptivo que llega acá desde Trinidad y Tobago pueda también, tenga la oportunidad de conocer un parque tan bello como el Parque de Mochima. Ministro, ¿la inversión? 430 millones de bolívares también en Río Caribe y vamos a mejorar el muelle que ya está en pésimo estado. Estamos hablando de 20 millones de bolívares y también nos comprometimos que esa responsabilidad que quede de esas obras va a ser utilizada en la construcción y en el mejoramiento y construcción de un depósito para medicina que necesita la gobernación de este estado. Bueno, muchas gracias al Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo.